Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y os vamos a enseñar un par de motos sobre las que estamos trabajando y nos centraremos en el tema soldadura. Y Juanpa, aquí el maestro, nos explicará los métodos que utiliza, por qué y cualquier duda que podáis tener, nos escribís en comentarios y os responderemos encantados. Buenas, les vamos a hablar de las soldaduras que utilizamos, aparte de las más conocidas eléctricas de electrodo y la autógena con gas, como ya se pueden conocer, ahora tenemos nuevas tecnologías como la MIG y la TIG. Nosotros utilizamos esta, que es una soldadora TIG. No utilizamos MIG porque en ocasiones necesitamos hacer soldaduras sin aportación, entonces esto es lo más versátil, funciona como una soldadora eléctrica para que se den una idea, pero además tiene aportación de gas inerte que evita la suciedad en la soldadura. Y bueno, lo explicamos sobre motos, por ejemplo, a ver, aquí tenemos una RCNR con el subchasis original. Exacto. Este es un ejemplo de una BMW de dos válvulas, que se hace bastante. Si ven las soldaduras originales, están hechas en MIG, porque siempre tienen aportación cuando se hacen los chasis. Nosotros vamos a hacer algo muy parecido aportando material. Y pasamos a la siguiente. Este es un proyecto francés. Aquí tenemos su matrícula. Y bueno, siempre trabajamos previo presupuesto, aceptado. Ya veis, hay algunos materiales, algunos componentes que no se incluyen, otros sí. Bueno, en resumen, aquí está la otra moto y es una BMW R80. No es el mismo modelo, esta es una R100, esta es una R80, con monoamortiguador y esta doble amortiguador lateral. Este está partido, por lo que se sustituirá. Pero bueno. Bueno, aquí ven cómo hemos pasado de un subchasis que se puede quitar de origen... Sí, lo voy a mostrar. Se puede soltar, extraíble, correcto, esa palabra. Sí. Nosotros vamos a partir de una preforma que tenemos comprada. Le vamos a dar el largo y la inclinación aquí atrás que nosotros necesitamos. Luego ya pasamos a fijarla en el chasis bien centrada. Si se fijan, aquí tengo una guía para conservar la línea del centro de la moto. Sí, porque hacer un subchasis torcido sería un marrón. Hay que dedicarle un tiempo a esto, que es un tema serio. Y luego, los soportes, que estos mientras más abajo vayamos y mientras más atrás van a ser más resistentes. Más palanca, ¿no? Exacto. Lo he hecho curvo para que siga una línea que no sea recta, que sea un poco más elaborada. Ajá. Ahí se ve el espacio que queda disponible. Ajá. Aquí, aunque vean espacio entre los metales, que lo óptimo es que haya la menor cantidad de espacio para soldar bien metal contra metal, lo hago a propósito para poder aportar bastante material. Y luego también, con un poco de calor en el mismo tubo, con unos golpes, le puedo dar forma para que continúe la redondez del otro tubo. Correcto. Aquí tengo hecho uno de los refuerzos. Otro refuerzo irá un poco más atrás, que servía también de soporte del guardabarro y del asiento. Ajá. Y quedaría, bueno, ahora, por ver con el cliente si está... Aquí, que nos has explicado esto, por ejemplo, le has pegado unos cortes, ¿con qué motivo? Es que, como nosotros tenemos la proforma, que es recta, es recta, hacemos unos cortes y ya podemos ir hacia arriba, levantando el tramo final, que queda muy bien para quitar la línea recta. A nivel estético queda bien. Y además nos da sitio para que quepa el guardabarros. Más espacio. Pero colocamos un guardabarros y seguimos teniendo unos centímetros de margen extra. Entonces, solo decirles que la soldadura, más allá de que sea impecable, tiene que ser profunda. Tiene que tener una resistencia porque aquí va a ir sentada las personas. Entonces, mucho cuidado con las soldaduras, que no solo tienen que quedar bonitas, sino también funcionales. Tienen que ser acorde al peso que van a recibir. Y en este caso, los amortiguadores no irán inclinados tan hacia adelante, sino que irán a media altura y los anclajes debieran ser entonces donde termina ese arco. En este caso, el monoamortiguador ya agarra en el chasis. Se ancla directamente ahí en el chasis. Y eso no lo vamos a modificar. Pero en este otro caso, el chasis que hagamos va a incluir el soporte de amortiguadores. Entonces, va a tener que tener otro refuerzo. Y la inclinación también nos dará la altura de la moto, así como también el confort. Ya que funcionan mejor mientras más verticales los amortiguadores. Los amortiguadores, pero son más bonitos, más inclinados hacia adelante. Muy bien. Pues nada, porque a nivel soldaduras ahí está la principal. Luego ya que se puede hacer alguna otra de refuerzo o bueno. Siempre está bien reforzar en sitios no visibles con soldaduras más gruesas. Porque está bien que los tubos y las soldaduras se terminen puliendo para que quede mejor la pintura. Pero es verdad que una soldadura bien hecha no queda mal. Y por funcionalidad y seguridad es lo recomendable. De acuerdo. Pues nada, con esto ya nos despedimos. Y lo que hemos comentado antes, cualquier duda, estaremos contentos de responderos. Bueno, un saludo.